Muy buenos días mis muy queridos Deme, Padre Luz, hijos, cuñadas, cuñados, sobrinos, llardos, llarnas, nietos, en fin, querida familia, aprovechando que hoy hace un plácido domingo aquí en La Coruña, pues tengo el corazón alegre, siempre lo tengo alegre, gracias a Dios, soy un hombre positivo y quería pues mandaros un abrazo muy grande, muy grande, haciéndoos de nuevo el ofrecimiento, reiterándolo, de que vengáis aquí unos días, en tanto no se venda esta Santa Casa, que de momento está la cosa parada, esto no quiere decir que a lo mejor la semana que viene venga alguien y diga, ay, ¿a qué me la compro? Bueno, pues en tanto la cosa esté así, nos gustaría a Rosa y a mí veros por aquí. Bueno, pues os voy a cantar, aprovechando, yo digo que hace un domingo maravilloso, una canción muy 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 española, que es Islas Canarias. Vergen, de belleza sin mar, son nuestras Islas Canarias, que hacen despierto soñar. Jardín, ideal, siempre en flor, son las mujeres, las rosas, luz de un cielo de amor. El corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, el corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, suspiran todos amantes, por el amor de la isla, suspiran todos amantes. Por el amor de la isla. Por el amor de la isla. El corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, el murmullo de la brisa, el corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, suspiran todos amantes. Con el amor de la isla. 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 Bueno, pues, vamos a bajar el sonido. Esto por si acaso se dispara. Lo dicho, lo dicho, hacer maletas prontito, escaparos que hace, ahora empieza un buen tiempo y disfrutar de esta casa, en tanto, siga siendo mía, mis hermanos y mía, eh, os esperamos, Rosselló, chao. Gracias.